Bueno, volvemos, segundo bloque de otra cancha, señoras y señores, aunque ustedes estén nerviosos, Kimza ya salió campeón. Y las campeonas están en el living de otra cancha. Hablamos de sexto, volvemos, adelantamos en los títulos. ¡Aquí está! No, pará. No, tranquilo, por favor, la gente. Deportistas, mamá. ¿Casada, Estado Civil? Soltero. Soltero. ¿Casada? ¿Casada? Pero igual, las chicas son lindas. ¿El profe bien? Bien, muy bien. ¿Se mantiene bien? Muy bien. ¿Rinde bien? Muy bien. No, capo no. Ahí está, esa parte de estricto, ¿eh? Mirá que lo conozco, usted tiene cortito, así que bueno, bienvenida y felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto en Kimza las dos? Yo jugaba el Inti. Claro. Al sexto, así que de ahí no me ayudaste. Y de ahí, claro. Vengo muchísimo, todo mi vida. Y yo en Kimza hace 10 años. ¿Cómo está el sexto? Antes de hablar de este Kimza campeón, ¿cómo está el sexto en Santiago? Estos son dos referentes ya del sexto en otro programa. La verdad que sí, siempre vemos el programa y has tenido otras chicas del Club Judicial que están en la selección argentina. Sí. Nos representan a Santiago y bueno, nosotros formamos parte de la selección de Santiago también. Y con referencia a la pregunta más que nada, siempre estamos en el podio, digamos. La idea es que bueno, a nivel Santiago se pueda llegar a una final. El año pasado hemos perdido la semi por un doble, así que hemos quedado ahí en el intento. Vamos a ver este año lo que pasa. Digamos que el crecimiento sigue, ¿no? Del deporte. Incluso a comparación de años anteriores, estuvo Tijera acá y hablamos también del sexto gol masculino, que también ha tenido un crecimiento o está creciendo en Santiago. Está creciendo muy espacito, pero va. Bueno, el Club Insa, por ejemplo, ahora tiene la categoría de sub-17 en caballeros. El caballero mayores es como que se ha desarmado un poco porque no hay mucha competencia en la provincia, pero sí en otras provincias sí hay. Aquí es como que... Disculpa, hablando de estas categorías inferiores, vos me decías que también salieron campeonas en otras categorías con lo que respecta al sexto, ¿no? Sí, en mini e infantiles. Y cadetes, o el sub-17, como se llama ahora, terceras. Y la final con judiciales tiene siempre un, digamos, un bonus extra, ¿no? Es el clásico de Santiago. Y ganar una final y ganarse las judiciales creo que debe haber sido muy especial. Creo que ya era hora, digamos así, porque hace bastante tiempo que, por una cuestión, no es que no les ganábamos en el cancho, o sea, no les ganábamos partidos, sino que por eso daba de que durante el torneo les ganábamos y llegamos a las instancias finales y ahí perdíamos, o sea, pero hace bastante, cuatro años ya que no salimos campeones. ¿Cuántos años vuelven a salir campeones? Sí, sí, sí. Este año ahora, bueno, con la incorporación, como te contábamos recién, de Marcia, que bueno, todavía no puede jugar porque hace poco ha tenido su bebé. Claro, ha sido mamá. Así que también como nosotros contentos de tener en nuestro plantel semejante figura como es Marcia. No, y aparte es como ustedes, es un grupo que viene hace muchos años jugando juntas, más allá de que la renovación siempre está y ahí hay jugadoras y chicas nuevas, no nuevas, sino que van creciendo y ya forman parte del plantel de primera, es como que la base siempre ha sido lo mismo, ¿no? Sí, se mantiene. La base está, hay chicas jóvenes que están surgiendo este año, en nuestro club, el caso de Dalma Luna, la Colito, María Sández, que también es una chica jovencita y bueno, y Laura Peralta la verdad que es una jugadora que es una revelación. Es increíble lo que está jugando. ¿Laura Peralta juega al hockey? También. También es arquera del club. Claro, yo le hice la nota a otra cancha a Laura justamente por eso, porque la odio, porque juega todo bien. Esa es la verdad que sí. Selección del sexto y bueno, y te acordás que le hicimos la nota a la cancha. Estos últimos años, este año y el anterior es donde ha pegado el boom, mira, se nervió. Bueno, porque aparte es una gran persona y se rompe el lomo. Es excelente. La idea de nosotros es, como somos las más grandes del equipo, estamos en la forma tía, o sea, no es que detrás de nosotros no hay juveniles, hay, pero por ahí se complementa mucho con nuestra experiencia. Nosotros ojalá, por ejemplo, digamos, de aquí a nos jugamos y queda la camada armada, digamos. ¿Y cuántas son las chicas que vamos a decir que son las formadoras de este nuevo grupo que se está armando? Las que las acompañan a ellas, digamos, las que están junto con ustedes hace muchos años. Inés Batán, Silvia Bolañez, Andrea Tevez, Leisa López, no me quiero olvidar de nadie. Ya la he nombrado. Porque hay que nombrar a todas porque la verdad que es un... Claudia Díaz que vuelve a jugar también. Lo que dice Silvia también es una realidad. El hecho de, por más de que quizás sean grandes de edad o que tengan muchos años jugando dentro del equipo, esta conjunción de chicas muy jóvenes y ustedes hacen que sea el complemento para que puedan llegar a la vida. Lo que pasa es que por ahí, como te comentábamos recién, Gaby, por ejemplo, es casada, tiene su trabajo, bueno, yo también, o sea, tenemos otras actividades así, nos apasiona a veces esto. Porque está claro que es muy amateur, digamos, que todas hacen un refuerzo, trabajan todo el día y si no trabajan estudian y algunas estudian, trabajan y juegan, entonces como siempre es muy valorable recalcar eso. Yo he hablado con Laura, me acuerdo cuando le hice la nota de ese tema, ella sale de un lado, va del otro, el otro, el otro trabaja. Laura no sé cómo es. Y siempre de nuestro lado está bueno recalcarlo. Yo, para mi punto de vista, ya hemos hablado mucho de esto, creo que ya a alguien le importa demasiado. A alguien que sabe algo más de quien sea campeón, ya está, ya petejaron, no lo invitaron. No, todavía no, el sábado. El sábado. Ah, bueno. ¿Puedo meter la selfie cama ahí? Yo no sé, me parece que a mí no me van a dejar entrar. ¿Puedo entrar? Sí, voy a entrar. Vamos. ¿Ustedes me van a defender? Sí. Bajamos todavía, vamos, voy con los pibes igual. Ahora, plantel de cuántas mujeres? En total. En total el equipo, el plantel campeón. Ah, 26. 26. ¡Agua! Más madera. 26. 26 mayores. 26 mayores. Pero suena participa, o sea, pueden entrar a jugar, digamos, 12. No, pero yo a lo que voy es esto, ¿cómo? Pues viste que en el plantel de hombres hay bolonqui, me imagino a las mujeres, viajan. Lo que pasa es que en Kimse, por ejemplo, no pasan esas cosas porque la mayoría, ya nos conocemos hace años, o sea, no solamente somos un club de jugadores, sino que la mayoría, en nuestro caso, somos amigos. ¿Se juntan a comer asado? ¿Y el asado la hace? ¿Alguna integrante o siempre algún marido, algún novio, algún varón haciendo el asado? O le pagan a alguien para que haga el asado. Y es que hasta hace, el año pasado teníamos equipo de varones, así que ellos hacían el asado. Claro, pero si hay alguna de ustedes para hacer, ¿alguien se anima? Sí, la Laura. La Laura. La Laura. Yo, vos sabés que me imaginé que me ha sido Laura, gran asadora, me dijeron. Laura, sí. Ahora, dos, y director, y después vamos a jugar, ¿no? ¿Ya estaremos en condiciones de jugar? Viste, porque las chicas tienen que... Claro, ahí está, tenemos la musiquita. Bueno, nosotros antes que Ana nos pregunte nada, queremos agradecerle al club, a nuestro presidente, Gerardo Montenegro, que siempre nos está apoyando, que cada vez que por ahí necesita viajar, no solamente mayores, sino cualquier otra de las categorías inferiores está ahí, al pie del cañón, ayudándonos, sobre todo con el económico, porque vos decías que es amateur el deporte, entonces nos cuesta mucho viajar. El gobierno también siempre nos ayuda mucho, porque me parece que como decimos siempre, he entendido que también política de Estado del deporte, así que es constante el apoyo no solo del gobierno, sino de nuestro club, así que eso va un agradecimiento muy especial. Y a ver la próxima Liga Nacional, si metemos un partido secretaria. Qué linda estás hoy. Gracias. Por favor, ¿cómo va a ser el tema? Tenemos dos. ¿Cómo hacemos? ¿Tira las dos? Hay tres, una tira dos y otra tira uno, o una tira en representación. No, Ceci, Ceci tira. ¿Va vos? Ceci tira. ¿Vos? Bueno, a ver, va a las tres. Ahí, por favor. Vamos a explicar por el... El hombre que está acá fuerte, el aplauso, este es Laureano Tombolini, el arquero de Mitre, que ya lleva siete semanas, Casi. Siete semanas. Siete semanas con la cara hecha pedazo, pobrecito, porque es el que más puntos tiene. Pero no, se puede ser un... Porque el deportista que más puntos haga en el dardo, al final de la temporada del programa se lleva un tremendo premio de teleimagen codificada. Perfecto. El deportista que más puntos tiene hasta ahora es el señor. Es sin prueba, ella pregunta si se puede probar, pero... Proba uno porque sos vos, porque te conozco. Porque sos mujer. Uy, tiró con una bronca. Te lleva, pegó una piña. No, mate, tranquilo. No es judicial, no es tombo, pobre. Bueno, chao. Pará, basta de prueba. Mirá, acá, triplica. Oh, no hay... Acá, duplica. Toma, Gabriel, uno. Obviamente acá 100, ¿sí? Acá, acá y obviamente acá es la puntuación. ¿Lo expliqué bien? Sí. ¡Vamos! Bueno, a ver, un pasito más atrás. Atrás, ahí. Ahí. Señoras y señores, primer lanzamiento. A ver. Para mí tendría... Para mí la traicionaron los nervios. Sí, sí. Para mí la traicionaron los nervios. Vamos, vamos. ¿Cómo es esto? Vamos. ¿Cómo es esto? Metele con todo. Tres, venimos flojitos. Tres. Vamos con fuerza. Un consejo, un consejo. No tanta fuerza y más dirección. A ver. A ver, vamos ahora. Guarda, que metió 17 y tres. Veinte, está fácil. Se lo puedo sumar yo. Queda tranquilo. Y ahora te tenés que jugar para mí. Te tenés que jugar para mí el 100. A ver. Vamos. Uy, vos sabés que venía bien y tiró uno. Uno. Veintiuno, la verdad. Pero pará, tenés la chance vos de revertir la situación. ¿Te animás a tres tiros? Sí. Bien, ahí está. Ahí se animó. Ahora quiso, ¿eh? Vamos a tres tiros. Ahora quiero tirar. Gabriel tiene un marido muy exigente. Tenés cuidado porque te va a retar en casa. A ver, primer lanzamiento. Veintiún puntos y su Cecilia va Gaby. Campeona con... Ah. Está bien, vamos a ponerlo ahí como... Adentro de... Vamos a ponerla ahí. Vamos a ponerla ahí. Adentro de... Adentro de... Claro. Dieciocho. A la cara de Tom. A ver. Ay, dieciocho y dos veinte. Y siete veintisiete. Bueno, entre las dos y siete. Cuarenta y ocho. Y no superamos a Tomo. Chicas, siéntense ahí un ratito. Cuarenta y ocho entre las dos, director. Chicas, juega tan sexto. Como jugadores... Como lanzadores de dardos, grandes jugadores de sexto. Que nos escuchamos. La verdad que para nosotros, para mí, yo las conozco hace un montón, son amigas y ver el crecimiento y ver que hayan podido salir campeón después de cuatro años y que el grupo sea tan unido. La verdad que es un placer y sabemos que, como decía vos, son mamá, tienen trabajo y se tomaron un tiempito para venir al programa. Así que, saludo a todo el equipo, felicitaciones y ya gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Fuente el aplauso para las campeonas de 15, señoras y señores. ¡Fuerte campeón! 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 ¡Fuerte campeón!